Es importante recordar que la actuación judicial, como la del resto de los intervinientes del servicio público, puede y debe quedar sujeta a la libre crítica en un Estado democrático. Por lo tanto, siguiendo este derecho que se nos atribuye y dentro de un sistema penal que es tan garantista con tantos recursos, también se nos permite hacer este tipo de alusiones y cuestionar, por lo tanto, tantas sentencias como entendamos que debemos hacerlo. En este sentido, podríamos entender que una pelea en un bar no debiera considerarse terrorismo. O, del mismo modo, podríamos entender que asistir a una manifestación y ejercer todos los derechos de libertad de expresión y de reunión tampoco debieran serlo. Pero, insisto, considerando infame muchas de estas tipificaciones de terrorismo, todo ello lo hacemos dentro de nuestro derecho de la libertad de expresión. Pero, de igual modo, también nos encontraríamos en la parte contraria, porque en muchos casos podríamos considerarlo y no ser reconocido. Es decir, les pongo ejemplos bastante sencillos que creo que podrán comprender. El terrorismo machista o el terrorismo patronal, que en muchos casos parece que lo decimos con la boca pequeña. Pero la realidad es que, por nuestra parte, seguiremos defendiéndolo y seguiremos haciéndolo, como lo estamos haciendo desde las instituciones, pero también lo haremos desde las calles, todos y cada uno de los días. Pero, por supuesto, estamos hablando de la limitación de derechos fundamentales. Estamos hablando de cuestiones que son francamente sensibles y que, por ello, deben regularse con las máximas garantías y controles. Y ese es en todo momento nuestro espíritu, porque podríamos vernos en la miserable situación de que, igual que ha hecho el presidente Trump, seamos las antifascistas, las perseguidas y condenadas por terrorismo. Bien, teniendo en cuenta que algunos de sus fanáticos pudieran incluso estar dentro de este plenario, entiendo que debemos ser incluso más escrupulosas a la hora de fijar todas las garantías respecto a este tipo de limitaciones de derechos fundamentales.